En la provincia de Cotopaxi, seguimos en la lucha permanente y ahorita estamos también abasteciendo alimentaciones a nuestros compañeros que también están ubicados en cada uno de los territorios. Y en ese sentido el movimiento indígena del Ecuador, el movimiento indígena del país, por este paquetazo que ha dado el gobierno nacional y por ese sentido nosotros, la única petición es que derrogue el 883 que está afectando a nosotros. Y aquí tenemos a todos nuestros hermanos, en diferentes sectores, el pueblo ha levantado, mi estimado, el pueblo está por esta causa justa de que nosotros los pobres, los productores, los agricultores, los pequeños comerciantes, los estudiantes, las universidades, transporte, a esos nos afectan. Y por esa razón ha dado paralización nacional, paralización nacional hasta que el gobierno nacional que dé la pronunciación, que siente a dialogar, no vuelva a ser asesino, no acabe con nuestra gente, con nuestro pueblo, porque nosotros también somos pueblo ecuatoriano. Por eso un llamado, nosotros quiero también denunciar el vandalismo que están realizando, no es nuestra gente, mi estimada periodista, el pueblo cotopaxense, pueblo nacional, nosotros somos honestos, sinceros con una propuesta de cambio, con una propuesta contundente para la ciudadanía, para el pueblo, para todo el Ecuador. Nosotros no vamos a ensuciar la mano saqueando de nuestros hermanos y también agradecer al pueblo de la Tacunga, la parte urbana de la Tacunga, ellos están abasteciendo, la lucha es de diferentes formas, aportando con la alimentación a nuestros hermanos. Y eso es digno de felicitar y aplaudir, aquí estamos todos, urbanos, rurales, campesinos, indígenas, mestizos, cholos, todos, porque es una causa común que está afectando. Y por eso yo quiero saludar al pueblo de la Tacunga, a la provincia de Cotopaxi, a nivel nacional, que también en Ciudad de Capital también tiene su alimentación. Y por eso felicitar y agradecer, y aquí a nuestros compañeros luchadores, verdaderamente pueblo, hay gente que están haciendo desmanes, hay gente que están saqueando, pero gente pagada, gente que hace daño, delincuentes, y nosotros no queremos eso, y denunciamos públicamente. Nuestra gente está en su territorio, está en su parroquia concentrada, y por eso nosotros no responsabilizamos como movimiento indígena. ¡Que viva el paro! ¡Viva!